Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente, como todos saben, es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días veo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Empiecen a conectarse, señoras y señores, chicos y chicas. Vanessa, ¿cómo estás? Oscar. Hoy, súper, súper increíble tema. Quédense de inicio a fin si quieren aprender algo, divertirse muchísimo y aprender a hacer mejores negocios y que les vaya mejor en todos los aspectos de la vida. ¿Qué haría Maquiavelo? El libro de hoy de Stanley Bing. Stanley Bing es el autor de este libro. ¿Qué haría Maquiavelo? Saludos, Lee, ¿cómo estás? Lina, José, Vanessa, Oscar. Saludos a todos. Déjenme comentarios para saber desde dónde nos están viendo. ¿Qué creen que haría Maquiavelo? ¿Qué creen que haría Maquiavelo en su situación? ¿Quién es Maquiavelo? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién de ustedes sabe quién es Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo. A ver quién me dice quién es Nicolás Maquiavelo. Nació en Italia durante el renacimiento, hace 400, 500 años. Era una persona de origen humilde. Fue un burócrata de nivel medio que durante la mayor parte de su carrera trabajó en varias dependencias del príncipe de Florencia. Una especie de corporación global de la época, dice el libro. Viajó mucho y pasó mucho tiempo representando a la corporación cuando Florencia era una entidad autónoma. Maquiavelo respaldó un acuerdo equivocado. Fue reubicado en una oficina remota. Fue puesto en prisión donde se dedicó a pensar y escribir sobre las formas para volver a su puesto. Aparentemente, entre sus escritos está una breve, oportuna carta con consejos para escalar posiciones. A Lorenzo de Medici, el principal gerente de la corporación. Y bueno, Maquiavelo regresó con honores después de haber escrito esta carta. Entonces, Nicolás Maquiavelo escribe, por ejemplo, algo muy famoso, el príncipe. Y él básicamente explica cómo puedes escalar posiciones. Por eso, algunas veces hemos escuchado que alguien tiene planes maquiavélicos. Planes maquiavélicos normalmente hace referencia o quiere dar a entender que son planes malvados, malévolos. Sin embargo, no es así. Son planes inteligentes y astutos para avanzar más rápido. Te lo repito, un plan maquiavélico es un plan inteligente y astuto para avanzar más rápido. ¿Qué haría Maquiavelo para mejorar tu negocio? ¿Qué haría Maquiavelo para que avances más rápido? ¿Qué haría Maquiavelo para que ganes más dinero? ¿Quieres aprender eso? Bueno, para toda esta gente que tiene un poco de moralismo, que tiene un poquito de cohibición con respecto a las cosas, probablemente esta transmisión te pueda parecer bastante agresiva o preocupante. Sin embargo, si tú quieres mejorar tu negocio, si tú quieres saber utilizar estrategias astutas e inteligentes para avanzar en la vida y en los negocios, quédate cada, cada, cada segundo de esta transmisión. Me encantó de verdad el libro de Stanley Pink de ¿Qué haría Maquiavelo? ¿Cómo convertirte en un tiburón en la vida y en los negocios? Veamos quién. Deja comentarios ahí. Nancy, José, Rubén, dice, gran dramaturgo, politólogo, escritor, filósofo, salud desde Cuba, dice, Juan, Vanessa, ¿cómo estás? Gabriela, María Antoneta, Juan Pablo, Milber y Dorian, un gran conocedor de la conducta humana, dice Dorian. Pues bueno, veamos un poquito del libro ¿Qué haría Maquiavelo? Y te voy a dar los consejos de este autor. ¿Qué haría Maquiavelo si tuviera que hacer negocios? Primero, ¿qué obstáculos te vas a encontrar en tu camino si eres en los negocios, por ejemplo, o en la vida? Te vas a encontrar con la oscuridad. A pesar de que a veces es difícil entender estas enseñanzas, existen príncipes contemporáneos, por ejemplo, Bill Gates, no sé, un montón de gente que se ha topado con oscuridad, con problemas que tiene que superar. Y que si trata de superarlos con toda la bondad del mundo, con todo el corazón del mundo, no va a solucionar ningún problema. Como realmente un gerente inteligente, como realmente un operador, un príncipe, un rey audaz y eficaz, necesitas no sólo pensar con el gran corazón, sino además pensar con audacia, con astucia y en cómo derrotar a la oscuridad y al enemigo que tienes al frente. Entonces, fíjate que vas a tener que saber tener un pensamiento astuto si quieres triunfar en los negocios y en la vida en general. ¿Quién está de acuerdo en que debemos tener pensamientos astutos si queremos triunfar en los negocios y en la vida en general? Pues eso es lo que enseña ya Nicolás Maquiavelo. Segundo, los sentimientos. Otro de los obstáculos que vas a encontrar en el camino, según Maquiavelo, son los sentimientos. ¿Por qué? El afecto hacia los colegas, el deseo que lo consideren buena persona, nada de esto padecen los que son verdaderamente poderosos. Te lo repito una vez más, el afecto hacia los colegas tan desmedido, el deseo porque te consideren buena persona, nada de esto padecen los que son verdaderamente poderosos. Fíjate, esto ya es un poquito controversial porque nosotros hemos escuchado últimamente en esta era que hay que querer a todos, tratar a todos súper bien. Por supuesto que hay que querer a todos y tratar a todos súper bien. Se trata de ser inteligente y astuto, pero no padecer de preocuparnos porque nos consideren buenas personas. Necesitamos coraje, incluso dice Nicolás Maquiavelo, para llegar a erradicar las emociones que nos detienen. Llegar a erradicar esas emociones que nos detienen, esa emocionalidad extra que te hacen actuar de manera ridícula. He conocido muchas personas que por ese exceso de emocionalidad actúan de maneras inadecuadas, actúan de maneras que no les convienen. Tienes una vida corta, tienes unos recursos limitados, úsalos de la manera que mejor te convengan y que más te hagan avanzar en la vida. Los demás, en su mayoría lo van a odiar, dice Maquiavelo. Los demás en su mayoría lo van a odiar, así que al diablo con ellos, dice. Nadie dijo que el poder es un torneo de popularidad, es todo lo contrario. No obstante, algunas personas lo amarán y te acompañarán hasta la cumbre. Con ellos quédate. Acuérdate que 50% del mundo te va a odiar, 50% del mundo te va a amar. Quédate con 50% de los que te aman. ¿Qué haría Maquiavelo? ¿Qué haría Maquiavelo? Aquí van los consejos de los negocios y la vida para ser tremendamente exitoso. Quiero que me vayas dando aquí debajo tu opinión al respecto de esto. Podrá ser un poquito fuerte para toda esa gente que es bastante conservadora. Pero quiero que me vayas dando tus opiniones sobre cada una de estas afirmaciones que hace Stanley Pink al respecto de qué haría Maquiavelo en frente de los problemas y las situaciones. Y cómo eliminaría ese problema emocional y lo convertiría en algo realmente inteligente. ¿Qué haría Maquiavelo? La respuesta es bien sencilla. La famosísima frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Tú crees que el fin justifica los medios? Sí, no, tal vez y por qué. Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Veamos, algunos de los consejos que da Stanley Pink de cómo Maquiavelo llevaría su vida para ganar. Jugaría para ganar. Número uno, se explotaría a sí mismo un poco menos que los demás. Sabría cómo hacer, recibir apoyo de otras personas. Número uno. Número dos, sería impredecible y así tomaría la delantera. Siempre buscaría estar adelante. Ser el número uno, avanzar. Ir un paso más allá que el resto de las personas. Si tú vas un paso más allá, puedes venderles el paso anterior. Si tú vas un paso más allá, puedes ayudarles al paso anterior. Si tú vas un paso más allá, siempre vas a tener respeto y autoridad de las personas que van atrás. Así que, toma la delantera. Estaría enamorado de su destino. Hay un montón de personas que no creen en sí mismas, que no saben hacia dónde van. Pues bueno, realmente son comandadas o dominadas por aquellas personas que sí sabemos hacia dónde vamos. Por aquellas personas que sí tenemos confianza, que sí tenemos un destino claro. Así que Maquiavelo haría exactamente lo mismo. Estaría enamorado de su destino y sería lo primero. Su destino, su propósito, lo que debe hacer es más importante que cualquier otra cosa. Saludos, te veo que están conectándose muchas personas nuevas que no conocí antes. Gerilet, Marcela, Marcos, Mappi, Aguirre. Saludos a todos que se están conectando por ahí. Díganme desde dónde nos están viendo. ¿Qué más haría Maquiavelo? Estaría enamorado de su destino, como ya te dije. Sería un monstruo paranoico. Y paranoico muchas veces es mal interpretado y parece que es desconfiar hacia los demás, odio hacia los enemigos, organización obsesiva. Paranoico es estar obsesionado todo el tiempo con hacer las cosas adecuadamente, con hacer, con avanzar, con crecer, con seguir. Todo el tiempo yo estoy paranoico por seguir llegando hacia el siguiente nivel. Todos los días llegar hacia el siguiente nivel hasta lograr aquellas cosas que deseamos. Eh, Vanessa, tú también eres de Argentina. Dice, Marcos, gracias. Estaría siempre en pie de guerra, siempre dispuesto a la batalla, siempre listo para pelear, siempre con gran energía, gran pasión, gran poder frente a cualquier situación. Como les he dicho en muchas ocasiones aquí en el Club de la Mente, de nada nos sirve tener bajas energías, de nada nos sirve empequeñecernos frente a los demás. Realmente es inútil. Siguiente, cultivaría unos pocos pero muy queridos enemigos y algunos cuantos amigos. De hecho, a los enemigos hay que tenerlos cerca, hay que saber quiénes son y usarlos como estrategia. Y tener un poco, algunos amigos también para que te apoyen. Compraría a su vecino, dice este señor Stanley Vink, por supuesto compraría a su vecino, de tal manera que pudiera abarcar el poder, como te dije ayer en el libro de Sun Tzu, el arte, bueno, de hecho no es el arte de la guerra, es Sun Tzu y los negocios, el libro que leímos ayer. Y decía, Sun Tzu, una de sus frases, tienes que controlar todo lo que está debajo del cielo. Exactamente lo mismo dice Nicolás Maquiavelo, compraría a su vecino. Pensaría en grande, por supuesto, nunca en la vida Maquiavelo, por ejemplo, o una persona audaz y tiburón en los negocios, pensaría en pequeño, pensaría en bueno, por lo menos logramos esto. Nunca por lo menos logramos esto, nunca se conformaría con un poco. Javier, Mónica, Sonia, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Avanzaría como un tiburón comiendo lo que vea a su paso, por supuesto, un Maquiavelo, un tiburón en los negocios, avanzaría de manera determinada comiendo todo lo que estuviera a su paso. Mataría solo si después se sintiera bien consigo mismo. Hay veces que necesitas cortar cabezas, como dicen en tu empresa. Si hay personas que no sirven alrededor tuyo, que no te apoyan, que despejen la pista, como dice una frase hoy en día. Quieres ser audaz y utilizar, acuérdate, te lo repito otra vez. Tienes una cantidad de tiempo limitado, tienes una vida limitada, tienes unos recursos limitados. Hemos escuchado que tenemos un poder ilimitado y tal. Sí, claro, es ilimitado, pero no puedes vivir 10 mil años. Es ilimitado, pero no puedes tener todo el dinero del mundo y que nadie más en el mundo tenga dinero. Toda la comida del mundo y que nadie más en el mundo tenga comida. Entonces, claramente tienes unos recursos limitados, un tiempo limitado, una capacidad intelectual limitada. Y todo eso debes utilizarlo, esos recursos, de la manera más productiva y prolífica posible. Así no vas a perder ni un centavo, señores. Jesús, ¿cómo estás? Lía, no debes perder un centavo, no debes perder un esfuerzo, un minuto. ¿Por qué? Porque todo esto hace que, obviamente, pierdas tu posición de líder. Si fuera necesario, despediría a su propia madre, dice también. Por supuesto, no se trata aquí de una situación emocional, se trata de una situación práctica, pragmática. Mientras no seas pragmático y utilices las emociones para dirigir tu vida, pues obviamente en esa misma índole van a ir todos los resultados en tu vida. Consideraría que ser detestable es una virtud, claro, es una persona práctica, una persona que avanza, una persona que pone por encima de sus emociones los resultados que quiere conseguir. Siempre se sentiría optimista, por supuesto, de nada sirve poner mala cara, como les he dicho muchísimas veces. No estaría satisfecho con nadie, salvo consigo mismo. Siempre se sentiría satisfecho consigo mismo, buscando más, buscando más, buscando más, buscando más, todo, absolutamente todo el tiempo. Se trataría bien a sí mismo, claro que sí, se trataría bien a sí mismo, Maquiavelo, todo el tiempo, porque eso es la cosa más importante de todas. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos hablando hoy de Nicolás Maquiavelo. Tú también, que eres un asiduo lector, me encanta que estés por aquí conectado. Estamos hablando de un fascinante libro de Nicolás. Bueno, no es el libro de Nicolás Maquiavelo, es un libro de Stanley Bink, que se llama ¿Qué haría Maquiavelo? Me fascina porque es mucho más práctico y te va directo y dice las cosas al punto. Haría lo que le diera la gana, dice por supuesto, Maquiavelo haría lo que le diera la gana, diría lo que tuviera ganas de decir, delegaría todas las tareas ruines, excepto las que disfruta, y no buscaría expresamente la compañía de lamebotas y chicas fáciles, pero tampoco los dejaría de lado, los aprovecharía en todo momento para sacar ventaja de esto. Y por último, ¿qué es lo que no haría Maquiavelo? Aquí faltan un montón realmente de elementos y herramientas que haría Maquiavelo, pero ya te dije un montón de ellas. Implementalas y utilízalas en tu vida, vas a ver cómo avanzas más rápido. ¿Qué es lo que Maquiavelo no haría? Definitivamente no sería un cretino, no sería una mala persona. Todo lo que te acabo de decir no se trata de ser una mala persona, se trata de ser inteligente, audaz, un tiburón en la vida y en los negocios. Espero que te haya gustado muchísimo esta transmisión. ¿Qué haría Nicolás Maquiavelo de Stanley Bing esta noche? Señores y señores, prepárense porque ya va a ser el episodio 600, vamos a estar en Guadalajara celebrando este episodio, hablando al respecto de cómo puedes pasar de Godínez, empresario sin morir en el intento, lanzando el nuevo libro, el primer libro impreso que voy a tener en la vida, señores. He tenido libros digitales, he tenido un libro que hice con 12 personas, que dirigí de hecho ese libro, pero este es el primer libro realmente completo, que trabajé con una coach, Ana Luisa Zavala, y vamos a estar lanzando en Guadalajara el 2 de mayo. 2 de mayo, la conferencia en Guadalajara, cómo pasar de Godínez a empresario sin morir en el intento, leyendo mi libro número 600. Mil libros en mil días. ¿Por qué? Para inspirarte, para ser el ejemplo. Nadie quiere demostrar que trabajar duro consigue resultados. Nadie está dispuesto a hacer las cosas. Bueno, yo sí estoy dispuesto para mostrarle a todo el mundo, a la gente en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Granada, Seychelles, para todos ustedes, para Estados Unidos, para Miami, Los Ángeles, para Estados Unidos y también para Miami, señores. Canadá, España, a todos los que quieran aprender que la disciplina hace hombres y mujeres extraordinarios, extraordinarias, para eso hacemos el Club de la Mente. Para todos ustedes, señores y señores, ¿cuál fue tu primer ingreso de dinero? Bueno, unas ventas que hicimos. Bueno, primero yo hice un negocio de hacer un cipher, un café internet, compré computadoras y las puse a la venta y ese fue mi primer ingreso. Por internet, mi primer ingreso fueron ventas de afiliado de programas en Estados Unidos. Jaime Valenzuela, Rocío, saludos. ¿Qué haces para estar siempre motivado? Bueno, primero que nada, pienso en los objetivos que tengo, tanto para mí como para millones de personas en el mundo. Pienso en todo lo que quiero lograr en los próximos años y eso me motiva. Pienso en todo lo que no he logrado. Pienso en todo lo que puedo conseguir si no me desconcentro. Y eso, definitivamente me tiene todo el tiempo motivado. Así es, ahí tiene la oveja negra y sale este rebaño. Si no seguiremos logrando los mismos resultados en todo el mundo y no logramos resultados diferentes, como bien dice Albert Einstein, no siempre hagan lo mismo. Gracias, señores y señores. Si van a estar en Guadalajara, mandenme un mensaje. Única vez en la vida que va a ser el episodio 600 del Club de la Mente. Nunca más va a volver a ser el episodio 600. Una vez. Esto es histórico, señoras y señores. Yo no voy a volver a leer mil libros en mil días, ni voy a volver a romper un récord Guinness, ni a transmitirlo por aquí. Puede ser que alguien lo haga, puede ser que nadie más nunca lo haga en la vida. Entonces, esto es histórico. Si quieres estar por allá, muchísimas, muchísimas gracias. Dale a compartir, déjame tus comentarios, asista a la conferencia. Si no vas a asistir a la conferencia y no puedes estar en Guadalajara, de todos modos, fíjate, puedes tener acceso a las grabaciones, a las grabaciones de la conferencia. Y que tengas guardado en tu computadora para siempre el episodio 600 del Club de la Mente. Si quieres estar por allá o quieres tener las grabaciones, mándame un mensaje. No tienes que estar en Guadalajara, no tienes que estar en México. Puedes estar en Argentina, puedes estar en Chile, puedes estar en Perú. Y aún así tener acceso a las grabaciones de esta conferencia de cómo pasar de godines a empresarios sin morir en el intento. También acceso al libro, también una hora de asesoría conmigo y adicionalmente uno de nuestros programas. Todo esto lo puedes recibir aunque no estés en Guadalajara. Así que si te interesa ser parte de la historia, apoyar al Club de la Mente, mándame un mensaje para poder tener acceso a las grabaciones, el libro, el libro por primera vez de Godines Empresario, las grabaciones de la conferencia y también una hora de asesoría conmigo y uno de mis programas totalmente gratis. Así que mándame un mensaje, mándame un mensaje a la fanpage y consigues las grabaciones. ¿Cuándo estarás en Argentina? No sé, Marcos. Probablemente no para hacer una conferencia. ¿Cuándo estaré en Perú? No sé, Milber. Probablemente no para hacer una conferencia. ¿Quién sabe, señores? Ya fui a Perú, de hecho, y por ahí llegaron algunas personas. Tuve unos problemas de salud, para quienes no saben. Allá en el Machu Picchu, edema pulmonar, a dos horas de no llegar a vivir más. Entonces, ¿quién sabe cuándo estaremos por allá en Perú una vez más? Un abrazo para todos, chicos y chicas. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.